Hola que tal amigos de María Visión y San Juan TV, es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizando el programa en esta cápsula de Cine con Valores. Estamos en el mes de abril, en donde el valor que estamos fomentando es el valor de la pureza. La película que les quiero recomendar indudablemente cuenta con este valor y muchos otros más. El título es Ratatouille. Esta película nos cuenta la historia de una rata que tiene una capacidad impresionante para oler y saborear y con este gusto elaborar platillos deliciosos. Por azares del destino, llega a un restaurante en donde ahí se le brinda la oportunidad de que desarrolle todo su potencial. Arriba de la cabeza de un chef tapado por el sombrero, encuentra una manera de que el chef cocine con la asesoría de esta ratita. Es así como este chef va ganándose la confianza de los comensales y la preferencia de todos. El dueño del restaurante no está contento con lo que está sucediendo en la actualidad y sabe que hay cuestiones legales que lo pueden hacer que pierda el restaurante. De esta manera comienza a seguirlo e investigar como de un de repente se vuelve un extraordinario chef ganando la confianza de todos. Es así cuando descubren que el secreto es que no está cocinando solo, que este animalito le da los consejos a través de esta técnica que desarrollaron. Es así como uno de los más grandes críticos queda enamorado con el platillo que ellos inventan, el ratatouille. Cuando la verdad es develada al público, muchos se escandalizan, le cierran el restaurante. Sin embargo, hay algo que surge de manera inesperada y es comenzar a disfrutar con pasión de lo que todos hacen. Así es amigos de San Juan TV y María Visión, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Les recuerdo que en abril el valor que estamos fomentando es el valor de la pureza. El título de la película es Ratatouille. Esto es Cine con Valores, yo soy Chepe Dávalos, nos vemos en una próxima emisión.